Hola oyentes de la Norte FM, ¿qué tal? Les tengo muy buenas noticias. Hoy la radio llega a todos los rincones del territorio nacional para informar, educar y entretener a las familias colombianas. ¡Vamos, apasionados! ¡Verdad, capitán! Estamos de celebración. ¿Miren lo que dice ahí? ¡Día Internacional de la Radio! Vamos a disfrutar de buenas tensiones. Porque nosotros construimos país a través de la radio. Estamos muy contentos de celebración. 8 y 13 minutos de la mañana. Se sancionó la ley de emisoras comunitarias donde les descontamos el 100% de la deuda. Son más de 350 emisoras que hoy están beneficiándose y que vamos a poder con ellas no solo ponerse al día, sino seguir formando a los colombianos. Bueno, seguimos entregando, seguimos entregando premios a nuestros clientes, a nuestros clientes. ¡Gracias!